Amigos, este jueves se retomó el debate del juicio político en contra del ex presidente Guillermo Lazo. El Pleno de la Asamblea busca una censura simbólica al ex jefe de Estado. A esta hora hacemos contacto con Karen Aro, quien sigue de cerca la sesión. Hola Karen, cuéntanos qué sucede a esta hora. Hola compañeras en estudios, amigos televidentes en casa, buenas tardes. Contarles primero que por ahora el debate dentro del juicio político en contra del ex presidente Guillermo Lazo se ha suspendido. El presidente ha dispuesto que esa sesión se reinstalará a las 3 de la tarde de este mismo jueves. Pero qué ha sucedido en la mañana, todavía no se ha dado esta moción de la que se ha hablado, en la que la Asamblea solicitará una censura simbólica del ex jefe de Estado. Pero enseguida vamos a escuchar un extracto de las intervenciones de la legisladora de Pachacuti y también del asambleísta del Partido Social Cristiano, de cuáles serán sus posturas. Escuchemos. No perdamos el tiempo debatiendo sobre algo que no tiene sentido jurídico. La historia de este país sepultará a Guillermo Lazo, señores. Busquemos a través de las leyes solucionar los problemas de inseguridad que tanto daño nos hace al diario en las calles, especialmente en mi provincia de Loro. Ya no está ese Pachacuti que estaba de un lado o del otro. Estamos, compañeros, sobre una decisión que debe dejar precedentes a que si alguien se candidatiza y quiere llegar al poder, no solo sea por ganar fama o ganar en una pantalla o ganar una portada de un libro, que realmente en libros que deben estar en todo lugar, menos en las manos de niños y jóvenes. Y bien, contarles también lo que ha acontecido el día de ayer en la noche. El Consejo de Administración Legislativa se reunió y abocó conocimiento de lo que serán los juicios políticos en contra del exministro del Interior, Juan Zapata, y también de Energía, Fernando Santos Alvite. Este Consejo Administrativo abocó conocimiento, pero necesita un informe de la unidad técnica para definir si se admite a trámite y a qué comisión estos juicios efectivamente irían, que tradicionalmente es la Comisión de Fiscalización. Esa es la información, compañeros, a esta hora. Continúan ustedes con más. Que tengan una buena tarde.